Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es del color púrpura de Alice Walker y vamos con el vídeo. Bueno, este es de un editorial, pues no sé de qué editorial es, ah, de Círculo de Lectores, un libro de 1982, tapa dura con sobrecubierta, tiene 223 páginas y bueno, nos cuenta la historia de nuestra protagonista, una mujer de raza negra en los Estados Unidos en la época de la represión, en una época en la que se empiezan también a salir para adelante y dejar quizás atrás esa mentalidad de esclavitud y empiezan a querer salir para adelante, pero nuestra protagonista todavía no tiene ese valor, pese a que vive momentos muy difíciles, como su padrastro, la viola, tiene hijos con ella, también cómo tendrá que ser casada, pierda a su hermana, una vida bastante dura y cómo se irá para adelante. A mí es un libro que para nada esperaba que me fuera a gustar, llevaba ya bastantes años queriendo leerlo, pero nunca me atrevía porque pensaba que quizás iba a tener una temática demasiado dura o quizás no se pareciera tanto a la película que hay protagonizada por Whoopi Goldberg, que a mí me encantó esa película, pero no me ha defraudado para nada y me ha encantado. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.